Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas, saludos, Diana. Programa 230. Muy bien, hoy nos vamos a ir a Noruega a descubrir al poeta Rolf Jakobsen. Rolf Jakobsen es tal vez el mayor poeta noruego del siglo XX y uno de los más distinguidos poetas de Escandinavia. Nació en Oslo, que entonces se llamaba Christiania, en 1907. Reconocido como el poeta renovador del lenguaje noruega, en su obra trata el equilibrio entre tecnología y ecologismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Jakobsen se tornó mucho más escéptico acerca de los beneficios del progreso tecnológico. Publicó doce libros de poemas. Hijo de Martín Julius Jakobsen, 1865-1944, que había completado la Escuela de Medicina y Odontología, y Marie Nielsen Jakobsen, 1880-1953. Era enfermera. A los seis años se trasladó con su familia a Asnes, donde Martín Jakobsen había obtenido un puesto como dentista escolar. Había dentistas escolares, qué bueno, ¿no? Cómo hemos retrocedido. Bueno, ahí es allí, ¿no? En Noruega por ahí todavía existe. Bueno, fue educado por su madre, que había completado un año de formación docente. En 1920 se trasladó a Oslo y entró en una escuela privada. Durante estos años lo cuidó su tío, que era ingeniero ferroviario. Jakobsen continuó sus estudios de filosofía y teología en la Universidad de Oslo durante cinco años sin graduarse. En 1927 sirvió en el ejército noruego durante seis semanas y trabajó muchos años como periodista. En 1933 aparece su primer libro de poesía, Acero y Tierra. En 1934, parece que era un libro importante que rompió algún esquema dentro de la poesía noruega. En 1934 no he encontrado tampoco demasiada bibliografía. No hay muchos datos, hay muy poquito en español y hay un poco más en inglés, pero no, bueno, traje lo que encontré. En 1934, Jakobsen regresó a Asnes para cuidar a su padre. Se había unido a un grupo intelectual socialista, Clarté, Claridad, y se convirtió en miembro de la dirección del Partido Laborista del Condado de Hedmark. Trabajó para el diario Konsvinger, Acero y Arbeiderblad. Ese no pude traducirlo, algunos he traducido, algunas cosas. La segunda colección de poemas de Jakobsen, Brimmel, en 1935, reveló su consternación ante la civilización moderna. Jakobsen rechazó el manifiesto de Marinetti. Queremos glorificar la guerra. Él lo rechazó. Y predijo la ominosa aparición de las máscaras antigas y las ametralladoras. Después de la ocupación nazi de Noruega, Jakobsen guardó silencio como poeta durante 16 años. Aquí hay un poco, digo, porque parece que va en contra, pero luego dicen que publicó en un diario a favor de la ocupación. Entonces, no sé muy bien, no se habla mucho más de él. El tema central de su obra es el equilibrio entre la naturaleza y la tecnología, y dice que en la literatura noruega lo llamaban el poeta verde. La obra de Jakobsen ha sido traducida a más de 20 idiomas. ¿Podemos leer alguno de los poemas? En la primera vuelta podemos hacer. Comienza Clemón. En voz baja. Palabras, solo pequeñas. Palabras pequeñas y en voz baja. Casi sin aliento para nosotros. Como pajitas rotas. Palabras sin luz y casi sin forma. Palabras como en árboles. Pequeñas, medias palabras como en el sueño para nosotros. Entre todo lo grande, pequeñas. Pequeñas palabras que esconden en el dorso de una mano y junto a tu lóbulo. Pequeñas palabras completamente sin luz como animales y hierba. Del libro El silencio de después de 1965, traducido por Francisco J. Uris. Tu pájaro, tu pájaro, siento tu ala, siento tu picoteo, tu picoteo contra las rejas de mi pecho. Sé que estás ahí, preso ahí, pero espera un instante, solo un instante, y serás libre, tu pájaro en mí. Piensa en otra cosa, el libro Piensa en otra cosa, 1979, traducción también de Francisco J. Uris. Y es que es el que más traducciones. Lentamente. Lentamente. Imágenes de tierras inmensas, remolinos de arena, cielos de bronce permanecerán hasta el fin de los tiempos. El viento levanta el pequeño grano de arena hasta dejarlo sobre la piedra. La lluvia se lo lleva. Por eso el rostro de la tierra entre las constelaciones de estrellas está cubierto de olvido. Lento, como las piedras, es la acción de Dios para con nosotros. Un día llegará como una rosa, un día como un fuego. Todo tiene su hora. Dentro de mil años habrá llegado el caracol al árbol. Veo una vieja lluvia caminar inclinada sobre la tierra al atardecer, buscando con sus tenues manos las cosas olvidadas de las que ya nadie se preocupa. El silencio entre las brisnas de hierba, medias palabras, fragmentos de pérdidas, pensamiento que no ha pensado casi nadie, los caminos silenciosos de hierba y sueño que llevan de un tiempo a otro. ¿Dónde encontraron nosotros ahora lo que pueda unir todo lo desperdigado? El sendero entre estrellas, los caminos de la brúscula o las líneas de las manos de todas las chicas que se parecen al viento entre las rosas, porque es tarde. Pronto se llevará el río, mis imágenes, las laderas de las montañas, reflejos de casas, un rostro amado se lo lleva el mar. Todo se recogerá sin una palabra y el planeta inclina serenamente su hombro hacia la noche y el día. En algún lugar, el viento lleva toda la mañana susurrando en los bosques. En algún lugar, el contorno de una montaña entra imperceptiblemente en la noche. Del libro El Posterior Silencio, 1965, incluido en Poesía Nórtica. Ediciones de La Torre, Madrid, 1999. Edición y traducción de Francisco J. Uris. Ángel Guardián Yo soy el pájaro que llama a tu ventana al comenzar el alba Y tu compañero en ese instante, a quien no reconoces Los pétalos que pueden despertar el tacto de un ciego Yo soy la cima del glaciar que resplandece más sobre aquel bosque Y las voces de bronce que recibes desde las torres de las catedrales El recuerdo que de repente te asalta a mitad del día Y te liena de un extraño bienestar Yo soy una persona a quien amaste hace ya tiempo Camino a tu lado cada día Te observo sin cesar Y pongo mis labios en tu pecho Pero tú nunca te das cuenta Yo soy tu tercer brazo y tu segunda sombra La blanca Por la cual tu corazón no se interesa Y la que nunca te podrá olvidar Versión al español de Reinaldo García Ramos A partir de la traducción de Guillermo Arango El silencio de después Trata de acabar ya con las provocaciones y las estadísticas de ventas Los desayunos dominicales y los hornos de incineración De acabar con los desfiles de modas y los horóscopos Los desfiles militares Los concursos de arquitectura Y las tres hileras de luces de tráfico Déjalo ya Y acaba con los preparativos para la fiesta y las quinielas de ocho variantes Familias del índice de consumo Y análisis de mercadotecnia Porque es tarde Es demasiado tarde Termina ya y vuelve a casa Al silencio de después Que te recibe como una inyección de sangre caliente en la frente Y como los truenos en camino Y como el tañido de potentes campanas Que hacen temblar al tímpano Porque las palabras ya no existen Ya no hay más palabras Desde ahora todo hablará con las voces de piedras y árboles El silencio que vive en la hierba En la parte inferior de cada britna Y en los espacios azules entre las piedras El silencio que sigue a los disparos Y al trino de los pájaros El silencio que cubre al muerto con una manta Y espera en la escalera a que todos se hayan ido El silencio que se posa en tus manos como un pajarillo Tu único amigo Del libro El posterior silencio de 1965 Incluido en Poesía nórdica Ediciones de la Torre Madrid 1999 Traducción de Francisco J. Uriz ¿Qué sembrador anduvo por la tierra y plantó con sus manos Estas semillas nuestras de penetrante fuego? Los granos saltaron de su puño como el trazo de los arcoiris Cuando surge y se acerca al helado terreno A la arcilla joven A la entibiada arena Y dormirán allí Avariciosos Y beberán de nuestras vidas Hasta que revienten en pedazos Para alimentar un girasol Que no hemos visto O el capullo de un cardo O de un crisantemo Dejen que vengan las lágrimas de la joven lluvia Dejen que lleguen los pacientes dedos del dolor No es todo tan dañino como ustedes piensan Versión al español de Reinaldo García Ramos A partir de la traducción en inglés de Robert Lai Dos traducciones Bueno Sí, más Dos deformaciones Sí, había algunos poemas que había dos traducciones Y bueno, elegí la que me pareció Mejor Sí, más poética Bueno Bueno Los girasoles Este es un cuadro de De Van Gogh Los girasoles ¿Era de ahí? ¿De ese lugar? No, era No sé si es Dinamarca O Países Bajos Me parece Es más abajo A lo mejor le canta el cuadro Puede ser, sí Bueno, no sé Es de 1800 Y 1907 Contemporáneo, sí Holandés Ah, holandés, eso Van Gogh Holandés Bueno Y ese Lo nombraron el otro día Cuando presentó Clemos a Rilke Lo nombró Como que le conoció Tuvo alguna relación con él Con este poeta Con este poeta Sí, digo que Yo a mí me llamó la atención Y estuve viendo algún poema Y por eso lo traje Digo Aquí ellos no lo nombran En los lugares Pero digo También hay muy poca Bibliografía Pero no es este Que decía Rilke Que se decía Que había aprendido En los ruego Para poder leerlo ¿No? ¿No era este? Sí, era este Era este, ¿no? Ah, digo Yo me sonaba Que lo habían nombrado No sé si Sí, que él lo recomendaba Para la lectura Ah, vale Bueno Acero y tierra Que es el primer poemario Escrito en verso libre Introdujo el mundo urbano Los coches de carreras Los aviones Y las turbinas eléctricas Debido a la elección De sus temas El trabajo de Jacobson Estaba conectado Con Marinetti Y el futurismo Pero su visión Era casi romántica ¿No? No compartía La euforia De los futuristas Por los inventos modernos La belleza De un Un automóvil Rugente Que corre Como una ametralladora Esto está Entrecomillado ¿No? Lo relacionan con él Pero él Dijo Que no A lo de la guerra ¿No? Que De lo que hablaba Marinetti Dice No lo compartía Pero veía La relación Entre las máquinas Y la civilización Humana Como más compleja Las diversas Influencias literarias Y artísticas De Jacobson Incluyeron La Eda poética Que es una colección De poemas nórdicos La obra de teatro Rube De Karel Kappet Rube Es una obra teatral De ciencia ficción Escrita por el checo Karel Kappet En 1920 Se estrenó En 1921 En el Radek Kralove Y en Nueva York En 1922 Y también La poesía De Carl Sandburg Es un poeta Narrador Y biógrafo De una de las De un Narrador Y biógrafo Una de las figuras Del grupo De intelectuales Conocido como El renacimiento De Chicago Del periodo Posterior A la primera Guerra Mundial Su poesía Se caracteriza Por su naturaleza Rapsódica Coloquial Y cercana Al pueblo Esas son Figuras Que le influyeron Lecturas Dice Durante la ocupación De Noruega Por la Alemania Nazi 1940-45 Jacobson Firmó y publicó En Konsvinger A Beiderblad Editoriales Que apoyaban A los ocupantes Alemanes También fue miembro Del partido Nacional Socialista Noruego Después de la liberación De Noruega Al final De la segunda Guerra Mundial Jacobson Fue declarado Culpable De traición Y sentenciado A tres años Y medio De trabajos Forzados Digo Lo de tantos Años sin escribir Debe tener que ver Con la impresión De la guerra Supongo Bueno Después de su Internamiento Jacobson Se instaló En Abelsen Garden Jardín De Abelsen En la ciudad De Jamar Trabajó Durante diez años Como librero Y luego Como periodista Y redactor Nocturno Del periódico Jamar Stiftidende En 1950 Se convirtió Al catolicismo Romano Y en 1951 Jacobson Publicó Su tercera Colección De poemas Tren Expreso Los poemas Tenían una Forma Tradicional En esta obra Y en Vida secreta De 1954 Jacobson Expresó Su preocupación Su preocupada La compasión Por el mundo Que lo rodeaba Un nuevo tema Fue el duro Y solitario Paisaje Noruego A menudo Expresaba Irónicamente Sus dudas Sobre la tecnología Y elogiaba Las ventajas De las pequeñas Alegrías A veces Usaba el humor A veces Sus poemas Tenían Una solemnidad Parecida A un himno Bueno Podemos leer La segunda ronda De poemas Y luego Terminamos Tiempo suficiente El hombre Del bastón Blanco Tiene tiempo De sobra Es ciego Conoce El mundo Desde adentro Los martillazos En la pared Y los copos De nieve En el pelo Cuando llega El otoño Sabe De qué Están Hechos Los sueños No pertenece A la noche Sino al día Por tu voz Sabe Si tu corazón Está en paz La luz Le pone Un dedo Sobre la boca No le preguntes Sabe Más que tú Hay un mundo Más allá De los ojos Más grande Que el nuestro Es el suyo Si te coge La mano Él siente Los huesos Como alas De pájaros De repente En diciembre De repente En diciembre Estoy en la nieve Hundido Hasta las rodillas Hablo contigo Y me contestas Estás callada Mi amada Así es que ha sucedido Pues Toda nuestra vida La sonrisa Las lágrimas Y el coraje Tu máquina De coser Y todas Aquellas Noches De trabajo Nuestros viajes Finalmente Bajo la nieve Bajo la parda Corona Todo pasó Con tal rapidez Dos ojos Que me miraban Fijos Palabras Que no comprendía Que tú Repetías Una y otra vez Y de pronto Nada más Dormías Y ahora Yacen aquí Todos los días Las noches De verano Las uvas De Valladolid La puesta De sol En Nemi Bajo la nieve Bajo la parda Corona Velozmente Como cuando Se apaga Un interruptor Se difuminan Tras los ojos Las huellas De todas Las imágenes Se borran Del cuadro De la vida ¿O no? Tu nuevo vestido Mi rostro Y nuestra escalera Y todo lo que llevabas A la casa Ha desaparecido Todo Bajo la nieve Bajo la parda Corona Amor mío ¿Dónde está ahora Nuestra alegría? Las manos buenas La sonrisa joven La corona de luz Del pelo Sobre tu frente Tu coraje Y esa abundancia De vida Y esperanza Bajo la nieve Bajo la parda Corona Compañera Detrás De la muerte Llévame contigo Los dos juntos Ahí abajo Veamos juntos Lo desconocido Aquí todo está Ya tan desierto Y el tiempo Oscurece Las palabras Son tan escasas Y nadie Las escucha Ya Mi amada Como duerme Seurídice Bajo la nieve Bajo la parda Corona Como describe La melancolía ¿No? Aquí todo está Ya desierto Y el tiempo Oscurece Del libro Abierto por la noche En 1980 La parda Corona La muerte ¿No? La muerte parece Del libro Abierto por la noche En 1985 Incluido en Poesía nórdica Otra vez Ediciones La Torre Y traducción De Francisco Uriz Solo agujas Delicadas Es tan delicada La luz Y hay tan poca La oscuridad Es inmensa Solo agujas Delicadas La luz En una noche Interminable Y tiene por delante Un camino Tan largo A través De un espacio Tan desolado Así que seamos Amables Con ella Valorémosla Así Regresará En la mañana Esperamos Versión del inglés De Robert R. Rivas Cuando duermen Todas las personas Son niños Cuando duermen No hay guerra En ellos Entonces Abren sus manos Y respiran En ese ritmo Tranquilo Que el cielo Les ha dado Fruncen los labios Como niños Pequeños Y abren las manos Hasta la mitad Soldados Y estadistas Sirvientes Y amos Las estrellas Hacen guardia Y una neblina Vela el cielo Unas horas Cuando nadie Hará daño A nadie Si solo pudiéramos Hablar El uno Con el otro Entonces Cuando nuestros Corazones Estén Medio Abiertos Palabras Como las abejas Doradas Entrarían Dios Enséñame El lenguaje Del sueño Bosque Antena Sobre los Techos De la ciudad Hay campos Grandes Allí Es donde el silencio Se acerca sigilosamente Cuando no hay habitación Para él En las calles Ahora El bosque Entra en su giro Necesita estar Donde vive el silencio Árbol Sobre árbol En extrañas Arboledas No lo hacen Muy bien Porque el suelo Es tan duro Entonces Hacen un bosque Ralo Una rama Hacia el este Y una Hacia el oeste Hasta que parezcan Cruces Un bosque De cruces Y el viento Pregunta ¿Quién Se queda Aquí En estas Tumbas Profundas? Traducido Del inglés Por Miriam Rosenberg Caminos Rurales Una pálida Mañana de junio 4am Los caminos Rurales Aún grisáceos Y húmedos Tuneleando Interminablemente A través De los pinos Un auto Había pasado Por el polvoriento Camino Donde una hormiga Andaba Con su aguja De pino Trabajando Andaba Andaba vagando Por la inmensa F De Firestone Que había sido Impresa En la tierra Renosa Durante 120 kilómetros Las agujas De abeto Son pesadas Una y otra vez Volvía a resbalar Con su mal Balanceada Carga Y la volvía A subir Y volvía A patinar Viajando Sobre el gran Luminoso Sahara Encendido Por las nubes Enjamar Jakobsen Enjamar Jakobsen Vivía En una antigua Casa de madera Cerca del lago Mjosa Y del ferrocarril Este entorno También lo describió En sus poemas Los libros posteriores De Jakobsen Incluyen Esté atento A las puertas Las puertas Están cerrando De 1972 Ejercicio de respiración De 1975 Y piensa en otra cosa 1979 Jakobsen Estuvo comprometido Por un tiempo Con Elizabeth Weaver Hija Del autor Julie Weaver En 1940 Se casó Con Petra Tendo De 1912 En 1983 Con quien Tuvo dos hijos Si bien El matrimonio De sus padres No tuvo éxito El matrimonio De Jakobsen Fue armonioso Vivieron juntos Durante 47 años Petra Murió En 1983 Tras la muerte De su esposa En su último libro Abierto por la noche De 1985 Publicó tiernos poemas Sobre su vida en común Un verso Quien ama durante años No ha vivido en vano Jakobsen murió En 1994 Y fue enterrado En Hamar Kikegaard En Hamar Se llama Hamar Kikegaard Que está en Hamar Durante los últimos años De su vida Se hizo muy amigo De otro de los grandes Poetas noruegos Olav H. Auge A lo largo de su carrera De su larga carrera Jakobsen recibió Numerosos premios Y reconocimientos Entre ellos La membresía En la Academia Noruega De Lengua y Literatura El premio De la crítica Noruega De Literatura En 1960 El premio Dow Blok 1968 El premio Aschev Ho 1986 Y el premio Nórdico De la Academia Sueca Pequeño Nobel En 1989 Bueno Hay un listado Con más premios Y reconocimientos Y con los libros Sí Que eso ya Lo mandé Para la revista Así como Los lugares De donde tomé Información ¿Vale? Eso Va para allá Algunos los he Traducido Como he podido Bueno Con el traductor Digo porque es Es muy diferente A Al idioma Algunas cosas Entienden Pero otras no Digo Sobre todo Los libros ¿Vale? Y bueno Hasta aquí Podemos leer La tercera ronda De poema Mira La luna Ojea el libro De la noche Encuentra un lago Donde no hay nada Impreso Traza una línea Recta Eso Es todo Lo que puede Es suficiente Línea Gruesa Directa Hacia ti Mira Algunas personas Algunas personas Ascienden Fuera de tu vida Algunas personas Entran En nuestras vidas Sin ser invitadas Y se sientan Algunas personas Pasan Caminando Tranquilamente Algunas personas Te dan una rosa O te compran Un auto nuevo Algunas personas Se paran Tan cerca Tuyo Algunas personas Que has olvidado Por completo Algunas personas Algunas personas Son en realidad Vos Algunas personas Jamás las has visto Algunas personas Comen espárragos Algunas personas Son niños Algunas personas Se suben al techo Se sientan A la mesa Se recuestan En hamacas Hacen Caminatas Con sus paraguas rojos Algunas personas Te miran Algunas personas Nunca te notaron En absoluto Algunas personas Quieren tomarte La mano Algunas personas Se mueren Durante la noche Algunas personas Son otras personas Algunas personas Son vos Algunas personas No existen Algunas personas Sí Ese no sabe De qué traduzco ¿No? Cobalto Los colores Son las herramientas Menores De las palabras Hermanita Hermanita Perdón Los colores Son las hermanitas Menores De las palabras No pueden Convertirse En soldados Los he amado Secretamente Durante mucho tiempo Tienen que quedarse En casa Y colgar Las cortinas Simples En nuestra cocina Familiar Dormitorio Y guarida Me siento Me siento Muy próximo Al joven Carmesí Y al marrón Siena Pero aún más Próximo Al pensativo Cobalto Con sus ojos Distantes Y su espíritu Nunca pisoteado Caminamos En el rocío El cielo Nocturno Y el océano Del sur Y sus posesiones Y un pendiente Con forma De lágrimas Sobre su frente Las perlas De casi Opeia Caminamos En el rocío Tarde De las noches Pero los otros Encontrarte Con ellos En una mañana De junio A las cuatro Cuando vienen Corriendo Hacia ti En tu camino A un baño Matinal En el chorro De la caleta verde Después Puedes tomar El sol Con ellos En las suaves Rocas ¿A cuál De ellos Harás tuyo? Al cobalto Es el azul Cobalto ¿No? Sí Las luciérnagas Era la noche Con luciérnagas Mientras esperábamos El ómnibus Para bilietrín Que vimos A dos ancianos Besándose Bajo el plátano De sombra Fue entonces Dijiste Mitad al aire Y mitad A mí Quien ama Durante años No ha vivido En vano Y fue entonces Que capté Las primeras Luciérnagas En la oscuridad Destellando Con fogonazos De luz Alrededor De tu cabeza Fue entonces La vejez A mí me gustan Mucho Mucho Los pescadores En las riberas De los ríos Y los viejos Y los que salen A la calle Tras una larga Enfermedad Tienen algo En los ojos Que el mundo Ya no ve Los viejos Como los Convalescientes Cuyos pies Aún no son Lo bastante Fuertes Para sostenerlos Y con la frente Pálida Como después De la fiebre Los viejos Que vuelven A ser Ellos Mismos Lentamente Y se disuelven Lentamente Como el humo Imperceptiblemente Se transforman En sueño Y luz Del libro Vida secreta 1954 Incluido en Poesía nórdica Ediciones La Torre Traducción De Francisco Uriz El verano Invertido También se quema Otro verano Sobre la tierra El invertido Que crece Hacia abajo En la oscuridad Como la imagen Reflejada En los lagos Tranquilos Tiene árboles Colgantes Hierba blanca Todo retorcido Como por vientos Secretos Sé dónde Está la realidad Soy raíz O soy corona No hay estrellas También allí De piedra Suavemente Luminosa Publicado En Nora De poesía Número 16 17 Julio-Octubre De 1980 Traducción De Dag Ouli Y Jordi Ordaz Bueno Muy bien Ahí terminamos ¿No? Pues sí Terminamos Terminamos ahí Sí Ya está Hasta ahí Hasta la próxima Por hoy sí Bueno Vamos el próximo día Seguimos leyendo Bueno A disfrutarlo Nuevamente En la revista Donde estará el vídeo Por supuesto Y todos Y todos estos textos Y poemas Que hemos disfrutado Hoy Te recordamos Si aún no lo sabes En la revista Poesía Más Poesía Punto com Es gratuita Que te puedes suscribir Que cada lunes Recibes en tu correo electrónico Un email Que te dice Oye Número nuevo de la semana Para que lo disfrutes Y lo compartas De que si somos más Podemos ser mejores Y cada vez somos más Así que Vamos mejorando Bueno Un fuerte abrazo compañeras Y seguimos Con un nuevo poeta La próxima semana Bueno Gracias Adiós Adiós Chao Chao Buena poesía No estamos exactamente En ningún sitio Somos esos arcángeles negros El lema de Grupo Cero es Si somos más Podemos ser mejores Cada semana Quedamos Conocemos a poetas Nos intercambiamos Reflexionamos juntos Siempre en buena compañía Para leer Aprender a leer Y escribir poesía Es un reto muy bonito Nos encontramos Una vez a la semana Y la verdad Es que Está muy bien Como dicen los poetas Cuantas más palabras Se tengan Mejor se vive Poco a poco Vamos construyendo Una visión Ni una propia voz Incluso Poética La poesía Es la verdadera historia De los pueblos Voy perdiendo la vergüenza Al expresarme Porque también el grupo Hace que se soporte eso A mí el taller de poesía Me encanta Os recomiendo Bastante Si todo está destruido No caben dudas La única posibilidad Es poética Es una experiencia Nueva Cada martes A las 10 y 4 de la noche En Hora Española Tienes una cita Con la Sexualidad Femenina Radio Encuéntranos en Youtube En Facebook O en Spotify Participa Con tus preguntas Y comentarios En este espacio Dedicado al psicoanálisis Y a la sexualidad femenina Por amor Un domingo Fui a votar Después tuve esa razón